se vieron involucrados alrededor de 60 jóvenes, escuchó usted bien, 60 jóvenes participaron en esta riña campal y dañaron varias viviendas de este sector, no hubo ningún detenido una vez más. Una intensa movilización de las autoridades se registró en la colonia Bellavista luego de que al menos 60 jóvenes participaran en una riña donde apedrearon una casa y no hubo detenidos. El llamado de auxilio fue cerca de las 4 de la mañana a través de los grupos de seguridad de WhatsApp en el que habitantes del sector pedían el apoyo urgente de las autoridades hasta la calle Solidaridad debido a que un importante número de jóvenes participaban en una riña. Según dijo una vecina, los rijosos se encontraban ingiriendo bebidas embriagantes en un domicilio, cuando uno de ellos, de nombre Luis Cortés, comenzó a discutir con uno de ellos provocando que más jóvenes se involucraran, para que finalmente diera inicio a una pelea campal de más de 60 jóvenes. Luis, al querer huir de al lugar a pie, fue perseguido por varios de los presuntos involucrados, por lo que al adentrarse en su domicilio, fue apedreado en múltiples ocasiones con proyectiles de gran tamaño, dejando daños de consideración en la fachada. Ante la situación de riesgo, vecinos pidieron el apoyo, registrándose una intensa movilización de las autoridades de al menos 15 unidades de la Policía Preventiva Municipal, Grupo de Reacción Sureste y Policía Civil Coahuila, para dispersar a los jóvenes en la que no se detuvo a ningún rijoso. Por varias horas, se realizaron rondines de seguridad por el sector para restablecer la tranquilidad en las calles, y una vez que ya no hubo situaciones similares, se retiraron del lugar. Para Telezócalo, informa Erick Briones. Gracias por ver el video.